Música Así fue la historia de dos en sí rebeldes Que hicieron un pacto, unidos hasta la muerte Cabalgar juntos como espíritus valientes Apoyarse codo con codo aunque no les sonría la suerte Sin huir, buscar un modo de alcanzar lo que su corazón siente Hermanos desde niños y proceder del mismo vientre Y aún siendo diferentes Debes ver, comprender, más allá de dónde están las barreras Unos niños crecieron y pasó el tiempo en esta ciudadela La mera sonrisa se conserva de cada momento El recuerdo que cada uno tiene, no muere con el tiempo Valiosa amistad, un era que menos piensas La gente me devaza porque les corroe la envidia Maligna forma de ser que os deja destronados de vuestros sueños Y aunque en mí los años pasan aún me siento pequeño Porque en un chiquillo como el que fui Hubieron inolvidables momentos No me siento feliz por vivir en esta orbe Pero me agranda el espíritu haber conservado amigos nobles Cabagaré junto a ellos firmes y sin miedo de ninguna clase Nuestra amistad es más grande Graduración de esta base Juntos en clase En el parque a las buenas y a las malas La amistad no muere Ni por el impacto de balas Yo he visto de gala y de orgullo Conservar la lealtad es como un murmullo suave a tus oídos Y yo lo sé bien, pues todo esto que narro lo he vivido y vido Sé que es la confianza, sé que es un verdadero amigo Quien me apoya cuando un sueño persigo Quien me aconseja cuando estoy confundido No me he rendido debido al apoyo que me dieron No me olvido de sus nombres gracias a como fueron A todos los que me respetaron, a los que su palabra cumplieron Saben que no negaré a ninguno de ellos Así fue la historia de dos en sí rebeldes Que hicieron un pacto, unidos hasta la muerte Cabalgar juntos, como espíritus valientes Apoyarse codo con codo, aunque no les sonría la suerte Sin huir, buscar un modo de alcanzar lo que su corazón siente Hermanos desde niños, sin proceder del mismo vientre Y aún siendo diferentes Y aún siendo diferentes Era un niño pobre, viviendo en soledad No tenía moral, no conocía la amistad Pero un día cambió todo, conoció la lealtad De tener siempre un apoyo, alguien en el que poder confiar Aunque la dama me tan baza, no nos podrán separar Porque el solo mi amigo, mi hermano y otra mitad El tiempo ha pasado, pero seguimos igual Recordemos el momento, cuando nos íbamos a pintar En la ronda, en el río, las tisitas son las más fras Donde jugábamos de críos, y soñábamos con actuar Instrumentales de corte, sonidos que se ampliar Escuchamos a la zona norte, solo pensábamos en fumar Llegamos Ave María, luego llegó la hermandad Primeros piques entre nosotros, a lomos de mi variar Me acuerdo de buenos tiempos, con el Jero y con el Juan Marengo era en el centro, donde la empezábamos a liar Cuando me escapé de mi casa, para irme al local Tú me diste consejos, siempre me quisiste ayudar Ahora hemos crecido, difícil camino por hallar Seguimos cargando juntos, como Jin y Jan Gracias a ti conocí a las chicas que nunca dejaré de amar Sabes bien de quién te hablo, pero si quieres te lo puedo recordar Sin ella soy un niño perdido en el camino del mal Siempre odiado a Garfio, pero más a Peter Pan Así fue la historia de los sensis rebeldes Que hicieron un pacto, unidos hasta la muerte Cabalgar juntos, como espíritus valientes Apoyarse codo con todo aunque no les sonría la suerte Sin huir, buscar un modo de alcanzar lo que su corazón siente Hermanos desde niños y proceder del mismo vientre Están siendo diferentes